Y a mi me gusta, como bailas puta Y a mi me gusta, como lo medeas Mueve la cintura, muévete la cadera Ponte la mano arriba Baila puta, para abajo, para abajo Para abajo, para abajo Para arriba, para arriba, para arriba Para arriba, para abajo Para abajo, para abajo Para arriba, para arriba ¡Así que a mi me gusta, como los angry Baila punta de mami, goza la punta de mami Banda la rodilla, sácate la lengüita Baila punta mami, baila el disco, baile Tic toc, tic toc, tic toc, tic toc Tic toc, tic toc, tic toc, tic toc Tic toc, tic toc, tic toc, tic toc, tic toc Tic toc, tic toc, tic toc, tic toc, tic toc Tic toc, tic toc, tic toc SE KIT toc, no, way nakodong after four One, ayya ayya eh, two, ayya ayya eh One, two, three, four Eh, way nakodonga way nakodong ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!